La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Últicos Perdóname si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me has de sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname si te he ofendido Perdóname, perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida, amor de los dos Tú me has de sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Tú me has de sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón Perdóname, perdóname, ten compasión Perdóname, perdóname, ten compasión